Bueno, en Taquile, en Taquile, Taquile City. La Municipalidad. En Taquile, en Taquile, en Taquile, en Taquile. En Taquile, en Taquile. En Taquile, en Taquile, en Taquile, en Taquile. En Taquile, en Taquile, en Taquile, en Taquile. En Taquile, en Taquile, en Taquile. En Taquile, en Taquile, en Taquile. En Taquile, en Taquile. En Taquile, en Taquile. En Taquile, 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 en Taquile, en Taquile.